y bueno ya vamos a la parte esperada que era la que todo el mundo nos está pidiendo que es presentar el voz gt10 entonces bueno nos podemos dar cuenta de como cambia principalmente el color que ahora ya viene en plateado tenemos toda esta sección de aquí que es precisamente la de los efectos el output y bueno vamos a prenderlo para que lo vean ustedes está bastante interesante luego que está chistosón es la luz ustedes no saben que la luz es como de patrulla parece que nos acaban de agarrar esta luz es súper potente yo creo que se les pasó la mano pero bueno se agradece por ejemplo esta luz simplemente ustedes la pueden ver es una luz bastante fuerte ahora si que no se les va a perder quien sabe si también es un poco incómodo a la hora de editar hay alguna gente que ha optado por poner algún tipo de cinta aquí principalmente para que no les pegue pero bueno vamos con la parte esta como se pueden dar cuenta aquí viene toda la sección de bancos bueno podemos ir son muchísimos bancos todos estos cambian automáticamente obviamente al girar la rueda o por medio de los pedales aquí lo interesante pues es que obviamente ustedes pueden activar esto y esta parte que está muy padre que viene con dos pedales extra bueno más bien antes en el gt8 venía el ctl1 es decir esta parte no estaba y ahora podemos ver que tenemos el 1 y el 2 el cual nos va a servir excelente para activar cosas en este caso el 1 en este canal cambia el canal a con el b eso es más o menos el ajuste de fábrica y aquí obviamente estamos activando un delay podemos poner estos dos botones estos dos pedales para que hagan lo que se nos dé la gana ok estos de bancos sirven obviamente para movernos hacia arriba y también si los pisamos al mismo tiempo si ponemos este y este se activa la función que es precisamente la de grabar si y ustedes al darle una vez más en este pedacito graban por eso está poniendo en rojo ya no está parpadeando y detienen ahora se va a estar ejecutando si esto es muy interesante a la hora de ustedes pueden volver a grabar sobre este pedazo sólo activar la grabación y siguen escuchando y detienen pueden hacer esto infinidad de veces a veces que ustedes necesiten y estos sonidos se van a ir agregando ok cuando ustedes necesiten salir de esto pues hay que apretar los dos o definitivamente nada más poner el clear no ya con el clear ustedes ya tienen libre esto y para salir obviamente nos vamos ahí y se acabó ok la por este lado pues tenemos obviamente el nivel de salida todas estas series que no nos vamos a pasar ahí buscando vamos a escoger alguno que otro sonido por ahí interesante y nos vamos a ir ahorita a la parte de atrás que es una de las partes principales del nuevo gt10 entonces bueno pues dense una idea esto está súper padre es el pedal pero viene en una forma más bonita estos pedales yo los veo un poco más pequeños y bueno pues obviamente si traes tenis o traes algún tipo de zapato ancho este pues estos pedales se podrían volver un poco difíciles pero bueno la idea es que ahí estamos no sale esta es la parte de atrás del gt10 tenemos obviamente el input para meter el sonido de la guitarra salidas en estéreo obviamente si nada más usamos un amplificador pues con que hagamos la salida mono con eso es suficiente si vamos a conectar dos salidas distintas obviamente ahí la salida de sonos y esto es la una una cosa muy interesante precisamente aquí podemos poner más efectos o usarlo simplemente para usar el amplificador de del de la guitarra que tengamos y esto es una adaptación que obviamente se esperaba con esto lo que podemos hacer con los ctl que habíamos platicado hace rato este amplificador de control podemos sacar un cable conectarlo en la parte de switch pedal del amplificador y con este cambiar entre la ganancia podemos irnos de ejemplo de un sonido limpio un sonido extorsionado si bueno si la ampli cuenta con este este adaptador y aquí podemos conectar tanto un pedal doble para combinar el ctl para que se vea ctl 3 y 4 es decir tenemos cuatro maneras de cambiar efectos y se vuelve muy fácil o podemos conectar otra expresión de un pedal de expresión el pedal de expresión es como el formato que viene acá este de acá si es decir tienen ustedes por pasos y pueden pisarlo y con esto bueno mover parámetros esto es lo que está súper el usb el usb está genial y otro vamos a vamos a poner algunas imágenes y el la salida digital si que esto obviamente también viene bien en buena estas salidas midi son son valiosas siempre y cuando nosotros tengamos más equipo para comunicar hay un error común estas no mandan información de notas ni información de cinta simplemente cambios es decir si a lo mejor yo tengo una canción mando siempre y cuando mi otro aparato tenga entradas y salidas midi bueno puedo configurarlo para hacer infinidad de cosas hasta simplemente las luces también se pueden controlar con esto entonces bueno pues es una opción interesante encendido apagado el conector que también cambio y obviamente este que sirve para enrollar este cable para que no se esté estirando para que no lo vayan a desconectar o que se fuera a romper no esto para la tierra sí y por último esta que obviamente es nuestra nuestra nuestro nuevo candado no que bueno ya también muchas laptops los tienen precisamente para para afianzarlo y que no se lo vayan a llevar entonces bueno esta es la parte de atrás del gt 10